La Universidad de Río Cuarto declaró la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes. Ante esta situación que se agrava cada vez más, el gremio docente decidió no iniciar las clases del segundo cuatrimestre. Pero del otro lado están los estudiantes, por eso vamos a hablar con ellos a ver qué opinan. Yo soy Lucio Reinaudo y soy estudiante de la licenciatura en ciencias y política. Mi nombre es Celeste Escudero y yo estudio psicopedagogía. Soy Agustín Dos Santos, estudio computación, estoy en tercer año. Soy Valentina Pisaco, estudio la licenciatura en psicopedagogía. Y me preparo con lo que sé, que hay que rendir parciales, tengo las materias pendientes. En este año estoy realizando mis prácticas pre-profesionales y eso implica que yo la mayor parte del tiempo ya no la pase acá en la uni, ya terminé de cursar todas las materias correspondientes. Pero es una situación de la que estoy al tanto y de la que me involucro demasiado porque la situación del no inicio del cuatrimestre. Hoy en día de a poco uno va terminando de rendir los finales, viendo, todavía me queda uno ahora la semana que viene, pero de a poquito también buscando, viendo qué materias cursar, ya un par de materias optativas. Entonces un poco me voy preparando para eso. viendo más que nada eso, charlando con compañeros, viendo cómo vamos a afrontar este cuatrimestre. La verdad que con mucha incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar y no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar a largo plazo. Entonces eso es lo que nos genera también mucha inseguridad como estudiante. Y entiendo que el sector docente no es una noticia de la actualidad que está con salarios muy debajo de la línea de la pobreza y que entiendo que el sistema educativo, por más que sea gratuito, tiene muchas falencias que hay que solucionar. Sí, bueno, estamos atravesando un momento difícil, muy preocupante, como en otros años también hemos estado en situaciones bastante similares, pero bueno, ahora en este momento como en una situación bastante pronunciada, en donde la verdad es que no vemos ningún tipo de horizonte favorecedor para lo que es la situación docente en su salario en sí mismo y en el presupuesto universitario para todo lo que implica que funcione una universidad de calidad y una universidad que sea realmente accesible para todos. Sí, sé que hoy en día el tema de los salarios docentes está muy afectado. De hecho, estuve viendo la información que circula de que a los docentes recién arrancados cobran alrededor de 260.000 pesos, que no llegan a cubrir ni siquiera la canasta básica. O sea, están sobre la línea de indigencia, pero debajo de la línea de pobreza no les alcanza realmente a un docente que recién arranca. Sí estamos al tanto del paro, estamos al tanto de que se va a hacer paro hasta el 16 de agosto, de que las clases no van a arrancar hasta el 16 de agosto y el tema es la preocupación sobre todo por el salario docente y que están siendo hoy en día trabajadores súper precarizados, que no están viviendo en condiciones dignas, que no tienen un sueldo que les permita, por ejemplo, pagar alquiler, que es desde el vamos, es cómo vivir y cómo vivir bien. Y yo creo que es una medida que nos afecta a los estudiantes principalmente, pero los estudiantes tenemos que entender y solidarizarnos con los docentes, entender que es una medida necesaria para que todos podamos convivir en el sistema educativo. Estoy a favor de que se tomen este tipo de medidas justamente para visibilizar a la comunidad en general y también para tener una respuesta concreta desde el gobierno nacional sobre realmente para dónde van las universidades nacionales, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, qué es realmente lo que se espera de ellas, para quién realmente se espera que estén dispuestas, que abran sus puertas. Es una situación que les afecta a ellos en el salario, pero hay una crisis a nivel presupuestario en general en toda la universidad, en todas las universidades del país, en la educación, que viene ya hace bastante tiempo. Entonces, creemos que es necesaria la visibilización de la situación, la preocupación y también el hacer algo para cambiar la situación, el reunirse, organizarse y reclamar por más presupuesto, por más salarios, por más y mejor educación. Sabemos que hay muchos que no están a favor por esto del no inicio de clases, pero lamentablemente el salario de docentes es algo que no nos repercute, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, porque la universidad somos todos. La universidad son docentes, no docentes y estudiantes. Y si ellos no están en condiciones dignas, lamentablemente a nosotros también nos repercute, no solamente en el inicio de clases, sino en cómo un docente, por ejemplo, puede seguir capacitándote, entonces puede seguir investigando, puede seguir viniendo y accediendo a la universidad, cómo hace para pagar lo mínimo del boleto a la nafta para venir a trabajar, cómo hace para comer, cómo hace para pagar el alquiler. Entonces es como visibilizar del vamos, que son personas igual que nosotros y que necesitan estar viviendo bien y accediendo a su laburo con los derechos básicos. Y me va a repercutir como a todos los estudiantes que no podamos cursar, no podamos rendir y que eso nos va a afectar, más a mí no tanto porque soy acá de Río Cuarto, pero entiendo que a los chicos que son de pueblo, a las familias les cuesta un montón poder hacer que vivan acá. Yo que estoy haciendo las prácticas y no estoy viniendo a cursar, es algo que no lo veo en mi cotidianeidad, pero a su vez quienes me están disponiendo de esas prácticas son mis propias docentes y también es su trabajo, también es su salario justamente por el que estamos levantándonos hoy. Y bueno, realmente creo que es justamente una medida que si bien no afecta direccionalmente, es una medida que tiene que ser algo más integral justamente para que tampoco miremos para un costado y que sea algo en unidad. Y va a repercutir porque uno también quiere cursar, quiere ir, quiere estudiar, pero de qué manera los docentes pueden expresarse de otra forma que no sea reclamando así por sus salarios. El día de mañana se van a tener que buscar otro empleo y no van a poder dar clases, entonces qué profesor voy a tener en ese momento. Si ya de por sí hoy en día hay, por ejemplo en computación, pasa que hay realmente un problema de docentes, son pocos docentes, la infraestructura es poca para la cantidad de alumnos que somos. Es un problema en general que es grave y tenemos que de alguna manera, esto que decía antes, organizarse, reunirse y reclamar por más, por más salario, para que los docentes no tengan que andar terciarizándose con algo más, buscando laburos en negro para llegar a fin de mes, porque uno quiere tener educación de calidad. No sabemos si vamos a poder seguir estudiando, si vamos a poder seguir nosotros teniendo las condiciones para poder seguir bancando un alquiler, para poder seguir accediendo a la comida, para poder seguir viniendo a estudiar. Es una realidad muy triste la que estamos atravesando porque más de uno de nuestros compañeros decidió volverse a sus pueblos por no poder costear el alquiler. Amamos la universidad pública y es muy triste que la situación sea esta, esto de la falta del presupuesto, esto de la falta de recursos y esto de la inseguridad y el miedo de no saber qué es lo que va a pasar porque fue muy fuerte al comienzo de clases, por ejemplo, ingresar a cursar con la noticia de no sabemos si las puertas de la universidad se van a cerrar porque no tenemos presupuesto y ahora estamos en la misma situación otra vez. Interpreto que este año 24 fue muy conflictivo en este sector justamente por el desfinanciamiento, el tema presupuestario y bueno, considero que hasta ahora muy mal porque se ha solucionado tirando pequeñas, solucionando pequeñas cosas y no lo general. Haciendo un balance entre realmente cuál es el sueldo que ellos reciben y en la situación y en el contexto en el que estamos con todo lo que ello implica de estar todo el tiempo acelerados, de tener que estar saliendo de un trabajo al otro, yo no tengo nada malo para decir de la calidad educativa que recibimos. Sí, se los nota apasionados que le ponen dedicación, tiempo, pero sí que se nota la deficiencia en el presupuesto. Seguimos con una calidad educativa indiscutible, eso no hay dudas, pero sí lo económico nos atraviesa en un montón de cuestiones. Esto que te decía, esto de decir tener que elegir, por ejemplo, entre comer o entre sacar la fotocopia, tener que elegir entre venir a cursar o elegir esos horarios para trabajar. Y las expectativas siempre las tengo porque uno siempre intenta tener esperanza de que va a mejorar, así que sí, a través de la lucha, claramente. Y la verdad es que uno elige creer que sí, yo elijo creer que sí, pero bueno, realmente pensando en que las bases se solucionen y que realmente haya mejoras que sean, que den vuelta la cuestión y no estar recibiendo migajas o pequeñas soluciones para ir tapando huecos, sino que realmente haya una solución que dejen de no dar respuestas, que dejen de mirar para otro lado, que dejen de poner plata en otros espacios que se supone que no estaba esa plata y bueno, todas esas cuestiones que van haciendo realmente a la incertidumbre de cómo vamos a lograr solucionar esto o cómo van a bajar esa respuesta desde el Gobierno Nacional para que realmente se solucione, quiénes son los que se tienen que responsabilizar de esto. A corto plazo, la verdad que no muchas, no tanto por la gente, sino por el Gobierno, es un tira y afloje hasta ver qué pase, pero si los estudiantes y los docentes se organizan y reclaman por un mayor presupuesto, por mejores condiciones, creo que sí puede, se puede dar que la situación mejore. Es como que hay que tener un equilibrio ahí, yo siempre pienso en esto de bueno, de lo macro y de las medidas de esto de un Gobierno que es ultraderecha y de que en múltiples ocasiones afirmó que no apoya a la Universidad, no apoya a lo público en sí y está como constante puje y en constante vulneración nuestros derechos como estudiantes, el acceder a la Universidad Pública es un derecho y debería ser garantizado por el Estado, pero también creo mucho en esto, en el movimiento estudiantil, en que el movimiento estudiantil y docente, no docente, organizado, de la Universidad Nacional organizada, se demostró el 23 de abril en la salida colectiva a las calles, entonces creo en lo colectivo, en la organización colectiva y creo que en lo colectivo se pueden generar muchísimos cambios. Podemos ver que los estudiantes no son ajenos a esta situación organizan asambleas, se reúnen a debatir, tienen empatía con la situación que están atravesando sus profes, lo cual nos está demostrando que la unión entre los claustros universitarios es la mejor herramienta de lucha.